5 maneras en que el azúcar afecta a tu cuerpo. El consumo de azúcar es un tema ampliamente debatido en la actualidad, no solo por su omnipresencia en nuestra dieta diaria, sino también por los significativos impactos que tiene en nuestra salud. En este artículo, exploraremos detalladamente cómo el azúcar afecta al cuerpo, proporcionando información esencial que todos deberíamos conocer. 1. Aumento de peso y obesidad. El azúcar, especialmente en forma de fructosa, se asocia con un aumento significativo de peso debido a su capacidad para interferir con las señales de saciedad del cuerpo. Esto provoca un aumento del apetito y, por ende, un consumo excesivo de calorías. La fructosa se metaboliza en el hígado, donde se convierte rápidamente en grasa, contribuyendo a la acumulación de grasa visceral, un factor de riesgo clave para el desarrollo de obesidad. 2. Riesgo elevado de enfermedades cardíacas. Una ingesta alta de azúcar está vinculada a numerosos factores de riesgo para enfermedades cardíacas. Esto incluye la inflamación, los altos niveles de triglicéridos, la hipertensión arterial y el aumento de los niveles de azúcar en sangre. Estudios demuestran que aquellos que consumen grandes cantidades de azúcar tienen un riesgo significativamente mayor de sufrir ataques cardíacos en comparación con aquellos con una ingesta moderada. 3. Impacto en la salud dental. El azúcar es el principal culpable de la caries dental. Los ácidos producidos por las bacterias que se alimentan del azúcar en nuestra boca dañan el esmalte dental, llevando a la formación de cavidades. Reducir la ingesta de azúcar es esencial para mantener una buena salud dental y evitar visitas frecuentes al dentista. 4. Aumento del riesgo de diabetes tipo 2. El consumo excesivo de azúcar tiene un impacto directo en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Al aumentar constantemente los niveles de azúcar en sangre, el páncreas se ve forzado a producir más insulina para intentar bajarlos. Con el tiempo, este esfuerzo constante puede llevar a la resistencia a la insulina, un precursor de la diabetes tipo 2. Mantener una dieta baja en azúcares simples es crucial para prevenir esta enfermedad crónica. 5. Puede conducir a la resistencia a la leptina y al hambre crónica. La leptina es una hormona crucial que regula el hambre y las señales de saciedad. Un consumo elevado de azúcar puede conducir a la resistencia a la leptina, lo que significa que el cerebro no recibe la señal de que el cuerpo tiene suficiente energía, lo que resulta en un aumento del hambre y, potencialmente, en un consumo excesivo de alimentos. Este ciclo vicioso puede ser difícil de romper y es fundamental para entender la epidemia de obesidad. En conclusión, la evidencia es clara. El azúcar tiene efectos profundos y potencialmente perjudiciales en la salud. Reducir la ingesta de azúcares añadidos es uno de los pasos más importantes que podemos tomar hacia una vida más saludable. Optar por alimentos enteros y naturales, limitar los refrescos azucarados y leer cuidadosamente las etiquetas de los productos puede ayudarnos a controlar nuestra ingesta de azúcar y proteger nuestra salud a largo plazo.